Música Juecitos de mi tierra De aquel lado de la sierra abierta, aquí la está Música Olvidar y antes Música Usa roja de alegría, las aguas a la lluvia, el lejo de calor Música Usa las trenzas cruzadas Música Y las hojeras maras y las uñas de color Música Y a veces me hacen llorar Música A veces también ella llora Música Música Y ya me voy de parecita Música Música Para esta ciudad maldita Música Música Traigo las ganas inmensas Música 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 Música